Carro de Portevo Siempre haciendo ruido Con mis camaradas en los ancho divertido Soy bien recibido Pues soy buen amigo Si se ocupa saben que aquí estamos bien activos Con el güero olivas Y con unas libras Empezó el negocio Fue creciendo día a día Muchos que desearon Verme fracasando Ahora quieren ellos para me andar trabajando Y si se trata de enfiestar Unas líneas para amarrar Con mis amigos de verdad El niño siempre ha de brincar Con mi compa güero Bertrán Y el peque para remanar El año siempre cuidará Confianza no puede faltar La envidia no he de tolerar Mi nombre no he de mencionar En el corrido quedará Solo una pista le voy a dar Ay por coche la me verán Y a muy alta velocidad En un carro deportivo Haciendo mucho ruido Y ya se la sabe No he de mencionar Somos los del desierto No llego fui pobre Y eso me hizo hombre Por si ocupan algo Aquí estamos a la orden Mi madre querida Sola en esta vida Batalló bastante Pa' brindarnos la comida A mis ocho hermanos Cómo nos cuidaba Una sola traila No sé cómo nos metía El pasado duele Pero en el presente Aprendí que lo que no te mata Te hace fuerte Y aunque muy serio me verá No se lo tome nada mal La vida a mí me dio motivos Pero sigo en el camino Fuerte abrazo pa' mi mamá Fuiste un ejemplo esencial A mi mujer y mis hijos Siempre lo llevo conmigo Mi nombre no he de mencionar En el corrido quedará Solo una pista les voy a dar Por las y entonces me verás Con mis amigos de verdad En un área muy alta velocidad En un carro deportivo Haciendo mucho ruido